Mucho miedo, mucho miedo, sientes que te estás poniendo completamente en riesgo, sientes que te vas a morir, pero se siente libertad. Se trata de Cellar Up y el tío Gio, jóvenes de 20 y 22 años de edad, que esta semana surfearon en el metro de la Ciudad de México, de la estación Ciudad Deportiva a Velódromo. Al iniciar el video, usted mismo dice no lo hagan, ¿por qué usted sí lo hace? Porque de alguna manera el mensaje que yo quiero dar a las personas que ven mi contenido es que yo quiero mostrarles lo que ellos normalmente no pueden ver, prefiero arriesgarme yo a que se arriesguen los demás y puedan ver lo que estoy viendo a través de mi cámara. Más que un delito, fue una travesía, una aventura. Ángel Muñoz, integrante de la Coordinación de Prevención de Protección Civil del Metro, aclaró que no es una travesura ponerse en peligro y poner en riesgo a los demás. Lejos de una aventura o una travesura, nosotros lo consideramos como un acto de imprudencia, porque estos jóvenes no nada más pusieron en riesgo su integridad física, sino también pudieron poner en riesgo la integridad de los usuarios, pudieron ocasionar daños a las instalaciones, pero bueno, al final lo más importante es su seguridad de ellos. Afirmó que por viajar sobre el vagón de un tramo elevado y abierto, estos jóvenes pusieron en peligro a los pasajeros del metro y a los automovilistas y peatones que circulan en la parte baja de la avenida. Dijo que un enfrenón hubiera sido fatal, ya que hubieran podido caer al vacío o a las vías y terminar electrocutados. Nosotros los exhortamos a que no vuelvan a realizar este tipo de conductas, a que midan las consecuencias, a que se quieran, a que valoren su vida y también tomen en cuenta que no nada más es su vida, sino también es la vida de otras personas. ¿Se aprendió la lección? Sí, totalmente, la aprendimos y sí, no lo volveríamos a hacer. Santos Brice, Fernández, N Más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.